Mire, esta operación yo voy a ir poco a poco. Voy a ir poco a poco, si me permiten. Aquí está un mapa de Venezuela, ¿eh? Con nuestros límites. ¿De dónde salió esa gente? ¿De dónde? Por aquí. Por aquí. Por aquí salieron otros. Se vinieron dando la vuelta, ta, 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 ta. Para acá, se vinieron para Macuto. Y por aquí querían entrar. Pero, ¿por qué por Caracas? ¿Por qué por Macuto? ¿Y cómo se les ocurre una invasión por Macuto? Pregúntenle a ellos. Ellos van a decir, pues están hablando parejo. Ellos están hablando, pero parejo. Y además, todas las mentiras en esos casos se caen por las técnicas de... ¿Cómo se llama? Que se utilizan, pues, del contraste, contraponer lo que dice uno con lo que dice el otro. Y poco a poco se va armando la verdadera. Además, que en ese barco que llegó a Chuao, se recolectó una cantidad de evidencia. Desde la computadora donde tienen todos los planes. Un pendrive donde está toda la información al detalle de los planes. De la toma del Sevin, de la toma de Miraflores. De a quienes iban a liberar. A quienes iban a liberar en la cárcel. A quienes iban a buscar. Todo está el detalle. ¿Cómo se llaman estos directorios telefónicos? En los teléfonos hablan. En los teléfonos hablan. Pero las libreticas que ellos tenían anotadas con nombres y apellidos. Y ahorita las voy a ir mostrando poco a poco. Poco a poco. Pero vamos a hacer un recuento. Un poco, un recuento. Si me permite para ubicarnos en el contexto de por qué llegamos nosotros a esta situación. Si ellos no hubiesen parado a nosotros. La oposición. Si ellos no hubiesen parado a nosotros. Lo que uno dice. Las señales. Deberían haber percibido que nosotros teníamos mucha información. Mucha. Como nosotros somos brutos tenemos que anotar todo. Todo. Vamos anotando y vamos estudiando. Y vamos estudiando. Desde donde comienzan estas operaciones. Podríamos remontarnos más atrás. Pero vamos a remontarnos al año 2016. Con la primera de las conspiraciones. Llamada Operación Espada de Dios. Que era un magnicidio. Contra el hermano presidente Nicolás Maduro. Y contra algunos de nosotros. Dirigida por Isaías Baduel. Y Ángel Vivas Perdomo. Que ayer su señora esposa salió diciendo que yo hay que torturarse a su esposo. Si a mí me pasa el señor por el lado. Creo que lo reconozco porque anda todo doblado. Pero no sé quién es. No, no. Yo no lo conozco. No sé quién es. No tengo idea. Entonces yo dirige. Por Dios señora. No sea mentirosa. No diga esas cosas. Porque entonces se les cae la poca credibilidad que pudieran tener. Inclusive. Imaginemos que yo sea tan malo como usted dice. Por sentido común. Mi maldad no me permitiría hacer eso. Para que usted sepa. Aquí está. Magnicidio del presidente. Asesinato selectivo. Diosdado cabello. Yo no sé por qué siempre me meten a mí en esas partes. Tomar fuerte Tiúna, el batallón Ayala, el Bolívar. Se tomaron acciones. Esto fue diciembre del 2016. Hay un. Eventos. De tipo conspirativo. Y situación general. De los hechos políticos que lo acompañaron. Por ejemplo en el 2016. Fue la victoria electoral de Donald Trump. En el 2016. El 8 de noviembre. Luego viene la operación Baduel. Otra vez Baduel. Golpe de Estado. En los principales guarniciones. Aragua, Carabobo, Zulia, Guarico, Bolívar. Y estaban. Raúl Isabel Baduel. Sí. Ricardo Haussmann. Sí. Y Milos Alcalay. Sí. Todos ellos. Todos ellos. En un gobierno. Ellos querían formar un gobierno de. No de transición. Una junta de gobierno. Dar un golpe de Estado. Poner una junta de gobierno de transición. Presidida por Baduel. Pacto de gobernabilidad. Exclusivamente con sectores de la oposición. Etcétera. Etcétera. El financiamiento, según los documentos, viene de Ricardo Haussmann. Con apoyo, en ese momento, a apoyo internacional de la OEA. ¿Quiénes? ¿En qué fecha? Enero del 2017. Diciembre, 16. Enero del 2017. Operación Victoria. Sabotaje electoral. Teatro Operaciones. En el fuerte Paramaconi. ¿Quiénes estaban? Jesús Alberto Milano, general de división. Teniente coronel Durvis Melian. Durvis Melian, que estaba comandando allá en Maturín. Tomar la brigada Caribe. Invoicó a las elecciones. Hacer un pronunciamiento. Y generar un hueco en la credibilidad del sistema electoral. Esto fue junio de 2017. En el 2017, hay algunos hechos políticos que yo les voy a decir. Ocurre la Operación David para Macay 1. Eso fue en agosto del 2017. Creo que fue el 6 de agosto del 2017. Y ahí aparecen algunos nombres. Juan Carlos Caguaripano. Raider Alexander, alias Pico. Delgado Tabosqui. Y ahí, Delgado Tabosqui, como financista, era tomar el fuerte Paramacay, robarse las armas, y comenzar luego un proceso de ataque a unidades militares. Con esas armas. Luego vino Oscar Pérez. Tristemente célebre Oscar Pérez. Que asaltó un comando de la Guardia en la gureta de la montaña. Allá en los teques, como que bajas al agarrillo. Ahí asaltaron el puesto de la Guardia. Y participaron Oscar Pérez, unos guarimberos, unos exfuncionarios policiales. Comienzan a aparecer los funcionarios policiales. María Isabel Rodríguez, alias Maya, financista renicienciada en España. Y María Herrera, responsable de la contabilidad. Aparecen, pues. Estos son eventos. ¿Qué ocurrió en el 2017? El 9 de enero, Asamblea Nacional declara el abandono del cargo de Nicolás Maduro. 20 de enero, toma posesión Donald Trump. Y comienza la derecha a soñar. La sala constitucional del TSJ emite sentencia 155, donde asume las competencias del Legislativo por estar en desacato. Recuerden que el Poder Legislativo se reunió y con personas que no eran diputados decidieron elegir allí como presidente de la Asamblea al señor, al asesino convicto, Julio Borges. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, traidora Luisa Ortega Díaz, expresa preocupación por las sentencias 155 y 156. Se inicia en Guarimba, se convoca a la Asamblea Nacional Constituyente, el primero de mayo, convoca el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y se realizan elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente el 31 de julio 2017. Adicionalmente, en el 18, movimiento de transición del pueblo, sabotaje electoral, operación terrorista con mayor poder de fuego en la FAN, Miguel Rodríguez Torres y el comandante Marín Chaparro, que estaba en el Fuerte de Tiuna, en el batallón de tanques Ayala, y un grupo de oficiales. Marín Chaparro dice que Rodríguez Torres fue la persona que lo contactó a él para este movimiento. Luego, seguimos aquí, en el 2018, mayo del 2018, Paramacay II, actores principales, el coronel García Palomo, de la Guardia Nacional. Volvieron a atacar al Fuerte Paramacay. Luego, Comandos del Mar, Operación Armagedón, y aparecen nuevos actores, nuevos actores, Miguel Rodríguez Torres, Antonio Rivero, la CIA, gobierno colombiano de Estados Unidos y unos oficiales de la Armada que estaban en el grupo de comando de la Armada. Detenidos en este momento todos. Después aparece 4 de agosto de 2018, como uno dice, como los límites. Después, actores, Julio Borges, Juan Requesen, Delgado Taboski, otra vez, Delgado Taboski, que está en la operación Paramacay I, financiando, Julio Borges y Juan Requesen, como los que facilitaban las cosas aquí en Venezuela, atentado terrorista contra el presidente Nicolás Maduro, magnicidio en grado de frustración, afortunadamente. Ahí nuestro pueblo es quien captura a los que pusieron en los drones. Nuestro pueblo. Vieron gente rara, entonces gente que está aquí, detenido. 2018, oposición se niega, después de estar listos los acuerdos de República Dominicana, Estados Unidos le da la orden a Julio Borges y se niegan a firmar los acuerdos que ya se habían establecido en las conversaciones en República Dominicana. Nicolás Maduro, Javier Bertucci y Henry Falcón firman en el SENE el acuerdo de garantías electorales. 20 de mayo, elección presidencial, gana Nicolás Maduro Moro con más del 67% de los votos y nosotros expulsamos en junio al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos. Un recuento, porque es importante tener la memoria histórica. 2019, no menos traumático. Operación Libertad, golpe de Estado, actores principales, se fue el 30 de abril del 2019, distribuidor Altamira, Juanito Alimaña, Leopoldo López, Edgar Zambrano, Ili Sánchez, un comandante de la Guardia, Soto Faría, ahí estaba Gómez Morante y otro grupo de oficiales. Se fueron al distribuidor Altamira y desde allí, Leopoldo López con su liderazgo épico, un liderazgo de una cosa extraordinaria que él tiene, convocó a toda Venezuela y fueron tres pelagatos y medio. Y dejaron allí abandonados unas armas y unos racimos de cambures y perdieron hasta la... ¿Cómo se llama? La javera, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Hasta la cesta. Pero eso tiene otro nombre, ¿vale? Eso se llama... hasta los huacales perdieron. Hasta los huacales perdieron. Operación Vuelvo en Cara, junio del 2019. Actores principales, la CIA, Eduardo José Báez, general de brigada, Clíber Alcalá, alias César, Miguel Carmelo Cisco, general de la aviación, Adolfo Baduel Oyoque, alias Simón. Se captura un grupo de oficiales, comienza a expresarse en el seno de nuestra Fuerza Armada, la reacción de aquellos compañeros que son tocados para estas actividades y dicen, ¿por qué vas a hacer? A mí no me vas a meter en esto. Y comienza a funcionar el anticuerpo de la Fuerza Armada. Luego, el movimiento Fuerza y Libertad. Golpe de Estado y ataques terroristas en agosto del 2019 con Clíber Alcalá y Pedro Santana Carballo. Entrega de explosivos. Objetivos, atentar con explosivos, contra el FAES, cotiza, sede colectiva el 23 de enero, generar violencia y una sublevación militar. Contratan mercenarios centroamericanos y colombianos para esa operación. Fracasa esa operación. Operación, aparece la Operación Gedeón. ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo aparece? La Operación Gedeón en el mes de marzo. Con la captura en Colombia, no por decisión del gobierno colombiano de un lote de armas, sino porque un funcionario de la Policía de Tránsito de Colombia, que no estaba al tanto de que debía dejar pasar un grupo de armas, detiene en el tránsito un señor con un grupo de armas y el señor dice que él se las tenía que entregar a una persona que le decían alias Pantera. Y ahí comienza a desarrollarse todo esto. Denunciamos nosotros de aquí a Venezuela, sale Clíber Alcalá en Colombia asumiendo la autoría de ese hecho y reclamando que le devuelvan las armas al gobierno colombiano, porque las había comprado basado en un contrato que había firmado Clíber Alcalá, su representante, el señor, en este caso, un mercenario norteamericano, Jordan Goodrup, con su empresa, con el señor Juanito Alimaña y un grupo de personas. A estas alturas, a estas alturas, está en pleno debate, porque salió el contrato, salieron las firmas, y adivinen qué, sorpresa, Juanito Alimaña, a pesar de la firma, a pesar de la firma, a pesar de todo, niega que haya firmado ese contrato. No nos extraña a nosotros, a mí en lo personal no me extraña, porque es una persona sin palabras. Se desata, ocurre esto, Clíber Alcalá, el gobierno colombiano, no lo mete preso, a pesar de ser un terrorista, un narcotraficante solicitado por el gobierno de Venezuela, por Estados Unidos, no lo mete preso, de repente se aparece un avión del gobierno americano, de Estados Unidos, en Colombia, y Clíber Alcalá se monta en ese avión, como que ese avión fuera de él. Eso lo vio el mundo entero. El mundo entero lo vio. Se abrazó con los que estaban con él, y se montó en el avión con unos amigos. ¿Dónde estará Clíber Alcalá? Nadie sabe. Aquí en Venezuela no escuchamos a nadie diciendo que lo tienen secuestrado en Estados Unidos. No lo deben tener secuestrado. Trece. Honor y gloria, Venezuela, honor y gloria. Teatro Operaciones en Sucre. Ajá. Se le va. Nosotros seguimos investigando, y vamos sumando, y unimos una cosa con la otra. Y de repente, nos suena el Estado Sucre. Unos policías, unos militares, todos estos movimientos tienen vínculo. Unos diputados, suplentes, y se inicia la investigación, se detienen a los policías, están detenidos, y los principales involucrados son Ramón Martínez, ex gobernador de Estado Sucre, Jané Fermín y Fernando Orozco, estos son diputados, alias Oro Negro, ambos diputados de Voluntad Popular. Aparecen allí. Se fueron, desaparecieron, nadie sabe dónde están. Tomar Objetivo. Tomar Objetivo. Juanito Limaña tenía reuniones continuas con Orozco, con Orozco, porque él decía que movía la clase trabajadora. Yo muevo la clase trabajadora, como siempre, pues, igual que Juanito Limaña, le mintió a los gringos, diciendo que él movía al 80% de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Luego, Operación Aurora, que hay para acá, toma de fuertes militares, en diciembre del 2019, atacan el fuerte, un fuerte militar en el Estado Bolívar, el fuerte militar en Estados Unidos. Todo esto en el 2019, perdón, metí la Operación Gedeón, es el 2020, el 2020, estos son del 2019. noviembre del 2019, la toma de cuarteles militares y diciembre del 2019, toma de fuertes militares. En el 2019, en Venezuela, Juanito Limaña asume la presidencia de la Asamblea, toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente constitucional en base a las elecciones que ganó, y como establece la Constitución, el día 10 de enero, 21 de enero, ataque un puesto de la Guardia en cotiza, gente vinculada a Voluntad Popular, 23 de enero, se autoproclama, en una de locuras, Juanito Limaña como presidente, inmediatamente, el gobierno de Estados Unidos, aunque el mundo no lo crea, Donald Trump lo reconoce como presidente, y detrás de Donald Trump se pegan 46 países de súbditos del imperialismo norteamericano. 22 y 23 de febrero, la ayuda humanitaria entra sí o sí a la gran victoria en la batalla de los puentes de las fuerzas patrióticas contra las fuerzas contrarrevolucionarias que intentaban invadir nuestra patria. 7 de marzo, atacan al sistema eléctrico nacional, lanzaron todo el sistema eléctrico nacional, violación del recinto de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Washington, a pesar que ahí estaba un grupo de compañeros defendiendo las instalaciones venezolanas, y el 27 de noviembre, el presidente Nicolás Maduro denuncia más de 47 complotos dirigidos contra la aviación militar que se referían a los intentos que desde Colombia, desde Colombia, gobierno de Iván Duque, habían tratado de comprar equipamiento de la aviación militar. y tratado de sobornar a oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así llegamos al 2020, y es la Operación Gedeón, esta que había hablado, con el golpe de Estado, de atacas terroristas, y la participación de militares disidentes del Distributo de Altamira, con un protagonismo del señor Iván Sibonovi, porque en Estados Unidos parece que lo quieren a él más que a Juanito Limaña, bueno, cualquiera puede querer más, puede ser querido más que Juanito Limaña, Juanito Limaña ahorita no lo quieren, pero en ningún lado, es la nada, pues. Y tenían previsto asaltar las sedes al Cebín, Dijecín, Senapromil, para liberar unos detenidos, y ir a atacar el Palacio de Miraflores. Y entre estas cosas estaba también la eliminación del presidente Maduro, de Padrino López, de Tarek Willian, perdón, de Tarek Laizami, y de mi persona. Esta es la situación que tenemos nosotros. Esta es la situación general de dónde venimos y cómo llegamos nosotros ahora a la incursión militar de estos militares a las playas de Macuto, al estado La Guaira. Trataron de hacerlo en la madrugada. Ellos dicen, lo primero que hicieron, ¿qué fue? Negarlo. Es un show. Dijo, Juanito dijo que era una olla. Y después dijo que era... ¿Ah? No, 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 no. Pero después eso, él complementó que era un simulacro. La olla, y después era un simulacro. Y después que negó eso, diciendo que era una olla, que era un simulacro, salió abogando por los derechos humanos de los participantes en la olla y en el simulacro. Fin de mundo, pues. Fin de mundo. En poco tiempo se contradicen como les da la gana. Esto que ustedes ven aquí, queridos compañeros, si ustedes lo ven, por favor. Miren, con la cámara más lejana creo que se ve mejor, ¿verdad? Ajá, que se vea más amplio. La cámara más lejana, métale, métale. Vaya recorriendo. Miren, esto que está aquí donde yo estoy son cascos de Kevlar. todos tienen, o todos no, algunos de ellos tienen el, para, ¿cómo se llaman las cámaras estas? Los gopro que le montaban aquí, allá abajo, esta que está aquí, si la ves bien, la que estoy señalando yo, por favor. Esta, esta. Esta, 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 acérquese. esa tiene la bandera de Estados Unidos. Se presume que es de un ciudadano norteamericano de los capturados. Esta es identificable, la que está al lado, la verde, porque era la que cargaba Antonio Sequea en todas las, las intervenciones y los videos esos que ellos sacaban donde se creían Rambo, tal cual. Y aquí están, chalecos, donde, algunos blindados, en protección, con protección, chalecos antibalas, este es antibalas, que está aquí, estos también, hay unos que no eran, no eran antibalas, algunos tenían la bandera de Venezuela, uno la bandera gringa, algunos ambas, para que sepan para quién trabajaban, pues, para que se sepa para quién trabajaba. Y hay material, cascos, uniformes, allá están los uniformes, podemos apreciar, aquí, uniformes, uniformes, esto que ustedes ven aquí, ¿están aquí conmigo? ¿están aquí conmigo? ¿quién me alumbra aquí? Aquí, uniformes, los uniformes, los uniformes, los uniformes, aquí, por ejemplo, está, uno de A Gómez M, esto es de un caballero que se llama Gómez Morante, este, N Morantes H, Morantes Hernández este, Morantes qué? González, tiene una H aquí, este, Horacio, ah, Horacio, José, Sequea Torres, José no, perdón, Juven o, o, o Juvenal, que son unos hermanos, allá está un grupo de, de uniformes, que ellos tenían, uniformes, no sólo, del patriota nuestro, sino uniformes, de características, eh, de los que usan los gringos, para, en las, en los que usaron, pues, en el Medio Oriente, en Irak, parecidos, ahí abajo están, ¿verdad? ¿los ven allí? Ahí están, montonados unos sobre otros, aquí arriba, si me permiten, compañero, ah, muy bien, ¿ves? Más fácil así, si me permiten, estas, que están aquí, son culatas, para fusiles, R15, esto que está aquí, estas que están aquí, esto que están aquí, miren, estos cargadores, cargadores, la fuerza armada, tiene poquitos de estos, cargadores, están con su, con su munición, miren, máscaras, para meterle miedo al pueblo, a los de, a los de Chuao, ¡ja! Máscaras, para meterle miedo a los, ¿ah? Sí, aquí están, cosas que hablan solas, si me permiten, cosas, aquí está un libro, que tenía uno de los señores, está mojado esto todavía, se lo dedican a Raúl, se lo dedican a Raúl, no sabemos, era de look, este, este cuadernito que está aquí, aquí está atrás, mojado, nosotros le metimos una hojita ahí, para ir secándolo poco a poco, y hablan solos, hablan solos, ahí están operaciones, aquí está otro cuadernito, miren, qué bonito el cuadernito, de Brooklyn, esta vez, nosotros cuidamos las cosas, así nos enseñaron, ahí hay información, importante, que está aquí, que nosotros, con toda la paciencia del mundo, vamos a revisar, ahí hay números de teléfono, direcciones, aquí están otras cosas, números de cuentas, Banco de Venezuela, Banco Provincial, Banco Bicentenario, Banco Vanesco, una cantidad, aquí está, esto que está aquí, son unas cédulas, de un ciudadano que estaba allí, cuyo nombre es, perdón, Conde Márquez, Carlos Enrique, y está la cédula, del señor, Pimienta Salazar, Víctor Alejandro, este es el capitán, ¿verdad? Capitán, y este estuche, que está aquí, es un estuchito, donde hay una computadora, que ya la vamos a ver, ahí está, esto que está aquí, es un cuadernito de nota, cuadernito de nota, ¿de quién es este cuadernito de nota? Creo que aquí dice el nombre, Adolfo Baduel, ahí están, números de teléfono, interesantísimo, notas, interesantísimas, nombres, interesantísimos, vinculaciones, interesantísimas, todo interesante, miren esto, disco duro, disco duro, hay un pendrive, que ya lo tiene en sus manos, porque lo estamos trabajando, lo tiene el director del, del, del SEBIN, porque ahí están, en ese pendrive, todos los planes, con nombres, misiones, responsables, de cada misión, después no digan, que les tocaron la puerta, vaya a decir, portanombres, miren, de todo tipo, de un coronel, de un coronel que estaba ahí, ¿verdad? Un coronel, de un, esto no es de un mayor general, entonces es de Cliver, portanombres, de J.C.T.R.R.R., F.Mata, S.D.S.Mata, Sanguinetti, este, ¿verdad? Que es coronel, por aquí, por aquí, ta, 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 banderitas de Estados Unidos, para que el mundo sepa, para quién trabajaban, porque ellos no pueden andar por ahí, sin que el mundo sepa, para quién trabajaban, miren, equipos de comunicaciones, mírenlo, esto es una parte, porque abajo, abajo hay otra, visor, este que está aquí, visor, miren, todo esto estaba en la lancha, bueno, casi todo estaba en la lancha, lo otro es, porque hoy en la mañana, en la búsqueda, por donde desembarcaron ellos, encontramos el sitio, y en ese sitio se encontró, otra cantidad de material que está aquí, aquí está, miren, GPS, GPS, esta computadora, esta computadora, que habla sola, que habla sola, ese estaba en aquel estuche, aquí están unos teléfonos celulares, aquí están otros telefonitos, aquí están, miren, aquí están documentos personales, entre los documentos personales, aquí está el pasaporte, del señor, Barry, Ayrancek, este que está aquí, ciudadano norteamericano, nacido en Estados Unidos, así su presidente diga que no sabía nada, el señor, Denman, Luke Alexander, ciudadano de Estados Unidos, que ahora tendrán que enfrentar, enfrentar la justicia venezolana, como corresponde, está también el pasaporte, del fallecido, Colina Ibarra, Robert Levy, que es, alias, Pantera, aquí está, Luke, Denman, Silvercorp, Silvercorp es la empresa, del señor Jordan, Jordan Goodrock, Training es, en mi mal inglés, entrenador, ¿verdad? Entrenador, carnet, de Silvercorp, del señor, Luke Denman, y aquí está el del señor, Ironberry, de la misma empresa, aquí está, por ejemplo, aquí está, por aquí yo lo vi, donde, aquí está, su carnet de reservista, de los veteranos, del señor, ¿dónde está? Aquí está, del señor Denman Luke Alexander, del ejército, aquí está, sus licencias, aquí están los documentos, de algunos, de los, de los, que estaban en las lanchas, o de los que andan huyendo, y aquí están sus, ¿cómo se llama esto? Las chapas de identificación, aquí abajo, esto es lo de hoy, ¿verdad? Fernanda, ¿esto es lo de hoy? Sí, ¿verdad? correcto, está el equipamiento, de los que se encontró, igualmente, en el día de hoy, donde desembarcaron ellos, donde dejaron a un grupo, ese grupo, ayer ya se capturaron, cinco de ese grupo, más los ocho, que se capturaron en la lancha, serían, trece, aquí están, radios, igual radio, para comunicarse, van siguiendo el rastro, van siguiendo el rastro, hay un fusil, que estaba en el, en la lancha, un fusil, botas de campaña, uniforme de distintos tipos, era una operación, contra un país en paz, contra un pueblo, un pueblo pacífico, una operación diseñada, para hacer daño, para causarle daño, a sus propios, con nacionales, da mucha tristeza, que haya personas, que digan, que nacieron en Venezuela, y se presten, para estar al servicio, de una fuerza extranjera, de ocupación, en este caso, Estados Unidos, el gobierno, de Estados Unidos, esto está más que demostrado, el señor, Jordan, si esa operación, hubiese sido exitosa, hoy en Estados Unidos, estarían diciendo, lo logramos, pero como fue derrotada, por nuestro pueblo, por nuestra fuerza armada, nacional bolivariana, por nuestra policía, por la unión cívico-militar, nadie asume responsabilidades, así son, así son ellos, han sido siempre así, siempre han sido así, y es importante, que aquí, aquí están, mira los vínculos, esto lo dijimos nosotros, en un mazo hace, en el mes de marzo fue, este cuadro, lo presentamos nosotros, ¿no lo presentamos? claro, aquí está, mira, ¿quién está aquí? Clíber Alcalá, le voy a poner aquí, identificado, ¿quién está aquí? Christopher Figuera, ¿quién está aquí? Sequea, que está, fungía de esa operación, como segundo comandante, Sequea Antonio, aquí está, esto lo presentamos nosotros, si ellos, si ellos en verdad, no fuesen tan arrogantes, no fuesen tan arrogantes, si ellos en verdad, entendieran, que no deben subestimar al adversario, era fácil de hacer cuenta, que nosotros los estábamos, eh, estábamos tras la pista de ellos, aquí está, mira, tres grupos, un grupo que encabezaba Pantera, ¿dónde está? Desarticulado, un grupo que encabezaba, Juvenal Sequea Torres, ¿dónde está? Él anda solicitado, hoy parece que dio una entrevista, a una persona, pero su grupo está, desarticulado, solo queda, el grupo del señor, Félix Adonay, Mata Sanguinetti, que seguramente, en las próximas horas, también quedará, desarticulado, aquí están, ¿dónde está Charaima Muguerza? Privado de Libertad, ¿dónde está Rubén Darío Figueroa? Detenido, alias El Búho, ¿dónde está Pimienta? Mira, aquí está Pimienta, ¿eh? Ese no lo pusimos nosotros ahorita, ese estaba ahí, detenido, mira, aquí está una que falta, aquí está otro que falta, y aquí está este, Hernán Alemán, nos salió diciendo, pues, que si había una operación militar, yo tengo el video, eso lo vamos a poner ahora, ¿quién está aquí? gobierno de Estados Unidos, aquí arriba, 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 donde rellé, aquí, ¿quién está aquí? gobierno de Estados Unidos, ¿quién está aquí? gobierno de Colombia, eso estaba cantado, estaba cantado, mira, aquí está, José Naradolfo Baduel, Oyoque, solicitado, aquí está, ahora no le puede decir, detenido, mejor dicho, capturado, Juven, Sequea Torres, estos andan huyendo, estos dos, están huyendo, Ramos López, están huyendo, le estamos siguiendo los pasos, este está entre los que desembarcaron en el lugar, en el sitio este, que se encontró este material, este, Ramos López, alias El Loco, o Loco Loco, ¿quién más está aquí? Colina Ibarra, bueno, ya ustedes saben, aquí caemos, mire, agente Jordan, no lo dijimos, y presentamos, inmediatamente comenzaron a salir las fotos, de Jordan con Donald Trump, de Jordan en el concierto de, de, el 22 de febrero en Colombia, de Jordan en un avión montado con la señora Patricia Velázquez, Patricia Velázquez no es una, una actriz, ¿ah? Bueno, esa venezolana, yo creo que no es, es verdad, Guajira, agente Luke, ¿a quién se parece este agente Luke? ¿Dónde están los pasaportes? Espera un momentico aquí, ya estoy, no se parece a esto, no le dijimos, agente Luke, ¿qué dice aquí? Luke Alexander, ¿quí está? ¿lo ves? ¿se ve? agente, 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 agente Aro, agente Aro, agente Aro, está facilito, se lo pusimos, esto lo presentamos nosotros aquí, nosotros estamos en la investigación, lo que pasa es que somos brutos, y nosotros insistimos, 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 pero creo que ustedes son más brutos que nosotros, que nos agarraron el detalle, aquí están los vehículos, el material decomisado, ¿qué falta aquí? Estos dos no van a reconocer nunca, su participación, a menos que se hubiese sido, exitoso, este está detenido, Rafael Alemán, está casi listo, esta parte, ¿se acabó la conspiración? No, porque quien conspira está, aquí, ellos son los jefes de la conspiración, por eso nuestro pueblo, merece todos los honores, numeral, furia bolivariana, imbatible, todos los honores a nuestro pueblo, todos, absolutamente todos, todos los honores para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a su fortaleza, a su unidad, todos los honores para nuestra policía, policía estadales, policía nacional bolivariana, para el FAE, para todos y todos, unidos, unidad de comando, unidad de comando, una operación, hubiésemos querido, lamentamos las muertes, pero quien se baja disparando, de una, de un vehículo, del tipo que sea, y hay gente al frente, que tiene armas, casi seguro que le va a disparar, pero evitamos, es lo posible, y fuimos, tanto el presidente, como todos, pues la orden, bien clara, valen más vivos, que muertos, no queremos muertos, en esta operación, y ahí están los resultados, detenidos, hablando, ah perdón, aquí tenemos otro, aquí está, aquí está, aquí están, Iván Simonovi, Iván Sobinero, le dijo a los tipos, cuenten conmigo, pero por Twitter, no voy a creer que es en serio, Silvercore, ¿quién la contrata? Es una empresa gringa, ¿quién la contrata? Los Estados Unidos, aquí están, los vínculos, me faltaba esto, ¿quién es este caballero que está aquí? Este es el financista, uno de los financistas, este que está aquí, es agente de la DEA, ya este lo admitió, ¿qué es agente de la DEA? Aquí está otro narcotraficante, este es, Eikin Javier López Torres, alias Doble Rueda, que lo nombran ellos mismos, en sus declaraciones, como los que estaban financiando, la operación, estos dos caballeros que están aquí, ¿este está detenido? Capturado, perdón, es el término, aquí está Jordan Goodwin, aquí está un delincuente, aquí está un socio de Estados Unidos, aquí está Sequea, que está capturado, aquí está Juvenal Sequea Torres, que está huyendo, Félix Adonai Mata, que está huyendo, Robert Colina Ibarra, que fue abatido en combate, este que está detenido, capturado, Víctor Alejandro Pimienta Salazar, aquí está claro, ¿quiénes faltan? Lo dijimos aquí, grupo 2, falta, grupo 2, José Manuel Ramos López, cuestión de, si se dan las cosas como deben darse, que debe ser, capturado, ojalá, ojalá que no se les ocurra hacer armas, ojalá, lo que, lo que debería privar en esta gente que está aquí, ríndanse, entréguense, entréguense, no van a poder, no van a poder, no hay manera que puedan, la revolución bolivariana, tiene una fortaleza que ustedes, la conocen, y a pesar de eso, se atrevieron a hacer lo que están haciendo, subestimaron a un pueblo, y ¿quién les dio una lección? Un pueblo, ¿qué pueblo? De los más humildes, de los más humildes, nuestros pescadores, nuestros campesinos, yo hablé anoche, con una señora, se llama Mari, del grupo de acciones de comando por allá, por, por, Puerto Cruz, anda, y estaba el capitán Ortuño, en la casa de la señora, y la señora le estaba haciendo comida, arepa, a la gente ahí, a los compañeros de la fuerza armada, y el pueblo anda con ellos, va la fuerza armada, y el pueblo anda con ellos ahí al lado, diciéndole cuáles son los caminos, no van a poder con nosotros, no, no van a poder, no van a poder, ¿qué hicieron esta gente, estos entrenadores, ustedes saben lo que hacen estos entrenadores? el Jordan Goodwin y su gente, y estos que están aquí, lo primero que tratan, es la psiquis de la gente, de los combatientes, le dicen, tú eres Rambo, ¿tuviste la película Rambo? vamos a verla, vamos a verla, para que tú te veas ahí, tú eres Rambo, tú, tú eres mejor que Rambo, y los tipos se meten en la cabeza, por eso cargan este poco de casco, y este poco de cosas, ¿no? y son Rambos para ellos, pero cuando les toca la realidad, es otra, cuando viene un pescador, un pedazo de nylon en la mano, para amarrarlo, cambian las cosas, cambian las cosas, se vinieron, una operación, que tienen preparándolas hace tiempo, sabemos, ya en la investigación, de dónde sacaron las lanchas, quiénes son los dueños, todo eso, esa investigación va adelante, y con esta información que está aquí, es caída y mesa limpia, entonces cuando, cuando vienen ellos, salió el alcalde de Lechería, mire señor alcalde, le voy a decir de aquí, de una vez, porque estaba alarmado, porque había una, un allanamiento en, en Lechería, si quiere vaya para allá, oye, vaya usted, no le estamos comiendo coba, a nadie, para que lo sepa, vaya a defender terroristas, para que usted vea, lo que va a ocurrir, un afán, por defender terroristas, vale, esa gente, venía para acá, a matar pueblo, a matar gente, a matar inocentes, que se la atravesaran, eso, porque ellos estaban cobrando, tienen un contrato, de 220 millones de dólares, no es que es la cosa, 212 millones de dólares, firmado con Juanito Limaña, que no les haya pagado, es otra cosa, pero ese contrato, estaba firmado, es plata, hay uno que dice ahí, yo le pasé el video, que dice que le iban a pagar, 2 millones de dólares, 2 millones de dólares, que le iban a pagar, y lo dice voluntario, entonces es por plata, son mercenarios, no tienen alma, no tienen corazón, por eso se ponen al servicio, de un país, de un ejército, que no es el de ellos, no es el propio, por eso lucen con orgullo, la bandera de Estados Unidos, y esconden la de Venezuela, los venezolanos, y las venezolanas, ese pueblo en la calle, levanta las banderas de Venezuela, levanta la bandera de Hugo Chávez, de Bolívar, de la patria, ante cualquier enemigo, se llame, como se llame, y hoy día, está demostrado, que el gobierno de Estados Unidos, es quien dirijo, esta operación terrorista, contra Venezuela, si eso hubiese resultado positivo, estarían, van agloriándose, en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, lo logramos, se fue Maduro, se acabó, bueno, estaría en este momento, este país, por los cuatro costados, yo creo que no, ya no estaría, ya esto se, lo debemos haber apagado, ya el pueblo debe haber apagado todo, si intentaran, alguna cosa de esas, no lo hagan, déjenos tranquilos, aquí hay un presidente, que lo votó el pueblo, el presidente de Nicolás Maduro, el pueblo votó por él, por Juanito Alimaña, no votó nadie, los únicos que votaron, fue en la Casa Blanca, entonces ellos dicen, queremos un presidente electo, y quien eligió a Juanito Alimaña, quien lo eligió, Estados Unidos, y se lo impuso, a un grupo de países, y a un grupo de venezolanos, que cada día son menos, afortunadamente, señores de Estados Unidos, aquí el único presidente, se llama Nicolás Maduro Moro, si ustedes quieren, hablar con el gobierno de Venezuela, llame a Miraflores, ahí le va a responder, Nicolás Maduro Moro, que es el único presidente, numeral, furia bolivariana, imbatible, todos esos documentos, están húmedos todavía, sobre la marcha vamos a ir, sobre esto, sobre esto, miren, es impresionante, señores de la oposición, yo tengo la suerte, de tener un, contacto permanente, con mis hermanos, y hermanas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, promociones, me mandan listas, diciendo, estamos, estamos a la orden, mi capitán, aquí está la promoción tal, para donde las manos, para donde tenga que cumplir una misión, de la, de la policía, del FAES, nosotros vamos a enfrentarlos con todo, tengan la certeza, que los vamos a enfrentar con todo, y no crean, porque ustedes están muy equivocados, que creen, señores del imperialismo, que el problema es Nicolás Maduro, que el problema es Dios dado, y otros pues, no, ese no es el problema, para ustedes ese no es el problema, para ustedes, el problema, es ese pueblo, ese pueblo, que descalzo, como decimos nosotros aquí en, en Venezuela, en chancletas, en otros lugares dicen, en cholas, fueron a detener, a quienes creían, que podían invadir, nuestra patria, y los detuvieron, y los amarraron, hay una foto, que son una belleza, ahora las voy a mostrar, una belleza de foto.